Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en Perdona Nuestros Pecados, donde veremos que ahora, esta vez, este Andrés estará hablando con Lamberto, en el cual estará diciendo que su hija está viva, y esta vez, este Armando y el padre tuvieron que ver con la desaparición de su hija, y sobre todo por hacerles creer en el cual Andrés estará enfrentando a su hija. A este Armando, en el cual le estará diciendo que por favor le diga dónde se encuentra su hija, porque ahora él ya está enterado de todo lo que está pasando, y sobre todo, él estará hablando con Elsa, en el cual le estará diciendo que Eva está viva, pero vaya sorpresa se estará llevando a Elsa, pero ella no estará creyendo lo que Andrés le estará diciendo, así que esta vez Nora tendrá que hablar muy seriamente, también en el cual le estará diciendo que Clemencia ha muerto, pero esta vez, ella antes de morir, dijo lo que había hecho con Armando, y sobre todo, le estará diciendo que ella es hija de Armando. ¿Cómo crees que vaya a reaccionar esta vez Elsa y Estela al enterarse de esta gran noticia, sobre la relación que tuvo Armando, y sobre todo, que tiene una hija fuera del matrimonio? Déjame saber en un comentario, tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti, deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones, para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo, y nos vemos en un próximo video.